Música ¿Sabías cómo conseguir una casa para nosotros? ¿Cómo? Nos están grabando Y nos están mirando Desde Youtube Hola chicos Soy Uri Zombi Y hoy vamos a hacer Cómo tener casa para los zombiditos Como por ejemplo Eso es una casa Pensabais que eso no servía para nada Pero si es una casa Y eso también Y hoy os enseñaremos Cómo subir a esa casa Esa casa es de Eric Y esa casa es la mía Significa que yo voy a subir a esa Porque esa mía Es mi casa Y por lo tanto Mis propiedades Mis propiedades Vamos a empezar La casa es igualita Que la que Es igualita Sí, sí, sí Primero Para subir a la mía Espera que voy a poner Visibilidad Espera un momento Ahora A lo mejor ¿Veis esta rama? La que tiene un farolillo El farolillo Quiero decir Ay Madre mía que me cae poco Os subís a la rama Es que soy un poco malo En estas cosas No Os subís a la rama Os subís al farolillo Os subís a la cabeza Y desde la cabeza Yo también Os subís A este bloquecito Y ahora Es como una casa Os digo una cosa No uséis nunca Son delicata ¿Por qué? Dentro de la casa ¿Por qué? Pues porque De destrozar Y las teles Y cuesta mucho Zombie dólares Significa que Como cuestan Tantos zombie dólares Esto es una ventana Aquí Es el lugar Ideal Para ponerse El z-match Pero Eso no es todo Eso no es todo ¿Vale? Antes Quiero Mírame Mírame Vuelve a entrar Te miro A ver A ver No No te caigas Bueno Se rompieron La ca... Bueno Tampoco No os quitéis Nunca De setemones Porque se rompen Todas las teles Y cuestan mucho Zombie dólares Bueno Como estamos aquí Si os subís ahí Después os subís ahí Y tenéis una terrecita Eric Vente a mi casa Te invito a mi casa Vente a mi casa También podéis invitar A vuestros amigos A vuestras casas Vale Aquí ven Ven Voy ya voy Él sube de una forma distinta Pero Ven Aquí Yo un parkureño Corre No Oh no Bueno Ese se sube Vamos Que Que si no El video va a durar mucho Bueno Seguramente va a durar Unos dos tres minutos Cuanto mis videos Normalmente Tardan como unos 15 minutos Pero No importa Corre Bueno Y así es como tener amigos Y vente No hagas el zumbil y cata Porque romperás Ah no Puedes hacerlo Porque ya están rotas las teles Y si os subís aquí Podéis mirar las vistas de la terraza Que no he dicho Que hagas el zumbil y cata Y os subís aquí Podéis mirar las vistas de la terraza Con vuestro amigo ¿A que sigue Eric? Si Ah y ahí Aquí También ahí hay una plaza Que ahí es donde Solimos ir Siempre quedamos Y quedamos ahí Porque es una plaza Donde no hay nada Pero Os enseñamos Cómo subir Tanto de este lado Como el del otro Tenéis que subir aquí al cañón Del cañón Ahí Y aquí ahí Para el otro lado Es igual O si eres Eric Subes por aquí Al cañón Del cañón ahí Ahí o si eres Como yo Hola Y mira Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Quieto Mira Si os subís Si os subís aquí Después Os subís ahí Estáis en la punta del todo No puedes subir Porque yo me subí encima de ti Yo si soy ese el rey Pero aún no os he enseñado Cómo subir ahí Ahí Te rompo una tele Porque tú me has roto todas ¿Vale? Que no Que yo no fui Ah pues vale Pues te rompo una igualmente ¿Vale? Para subir A mí me cuesta mucho esto Pero Tenéis que subiros a la mano De la mano al farolillo Y del farolillo aquí Y ahí A ese agujerito Que es un poco más difícil de subir Y pues así Ten el poder del langostino Y pues así se sube Por aquí os ponéis otra vez Os tiráis Y ya podéis ir a la aventura Pensabais que eso era todo ¿no? Pues no lo es todo Esta casa No es todo Porque También hay algo relacionado Con Con las casas Pero Estamos relacionados Con esa casa Que no con esa Y es que con el Super Brains O con el super cerebro O con ¿Cómo se? Como lo digáis Sobre Brains O sobre cerebro Os lo ponéis El cualquiera Mientras sea uno No importa Y ahora con las dos Como tiene Dos paradas ericas Ya podemos subir Ahí en la casa Pero sin ser zombito Con el cañón Os vais Aquí a esta casa Os subís No Si tanto Bueno no importa Eric Que estaba yo Subís aquí De aquí De aquí Subís aquí Como ha dicho Eric Desde aquí Os subís Aquí Os subís Ahí De aquí Saltáis Patada Patada Y ahora Y ahora Ya está Bueno Como es ¿Qué lo has hecho? Déjame en paz Estoy ignorado ¿Cómo es de la super ultra bola? No la he mirado Yo tengo la super ultra bola triple Que se lo hace conseguir Comprando un pack Y que tú no tienes ese pack Con dinero ¿Y cómo se compra? Pues Yo lo compré Rebajas con 3 euros Pero en verdad Vale 10 euros Ahora sí Subes Patada 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 No tío No tío No llego No tío No llego Pobre Bueno ya sí Toma la super ultra bola A ver Déjame permitirme una última vez A ver si me sale Vamos Sube Vale Sube Patada Patada Ahora 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 Y pues bueno Aquí estás volando Mira los pies están volando Aleluya Aleluya Y después desde aquí Podríamos subir Como por ejemplo De dejado A ver Voy a ver si se puede subir ahí Vale No se puede Hay un muro invisible Y pues bueno Esto ha sido el tutorial De No hay idea No A ver Me estoy estropeando los vídeos Hacen mucho ruido Déjame Bueno A ver Y pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy De cómo ser zombiditos Bueno De cómo subir a las casas Y subir ahí arriba también Y subir a la plaza también Y pues bueno Voy a hacerlo Otra vez A ver Adió Voy a hacerlo Como lo hace Eric Te subes a la mano Dile a tu perro Que se calle Y pues bueno chicos A ver Déjame Estoy ignorado Dile a tu perro Que se calle Copón Copones A ver Bueno Os subís a la rama Copón Que no funciona A ver Déjame Déjame copones Os subís a la rama De la rama Del farolillo Del farolillo De la cabeza Y la cabeza Aquí Y pues bueno niños Hasta aquí el tutorial Dale un like Y suscribiros Para más vídeos Como Como la polla Esto ha sido todo Y adiós Despídete tú Eric Adiós 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 gente Y también Visita Mi canal Para no Perderte Mi vídeo Y por eso Tienes que Suscribirte Y darle like A mis vídeos Para Así creerse En nuestra Familia Vamos Vamos Sé que lo harás Vamos Hazlo 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 Vamos Te arrepentirás Vamos 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 Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Vale, ya se ha escuchado